¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan, capítulo 15, versículo 1 Jesús, la vid verdadera La vid era una de las plantas que más abundaban en la tierra prometida. Podemos leer en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 8 Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. También podemos observar a través de la Biblia que era símbolo de la nación de Israel. Hiciste venir una vid de Egipto Echaste las naciones y la plantaste Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra La vid era una imagen tan familiar que los judíos tenían una rama de vid y una hoja en las monedas que usaban. Esta parábola es el último de los famosos siete yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan que son Yo soy el pan de vida Yo soy la luz del mundo Yo soy la puerta de las ovejas Yo soy el buen pastor Yo soy la resurrección y la vida Yo soy el camino y la verdad y la vida Y yo soy la vid verdadera Y sabemos el significado que tienen esas palabras Yo soy Cuando Dios mandó a Moisés que fuese a Faraón a decirle que liberase al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto Cada Yo soy de Jesús es una confirmación más de que Jesús es Dios y que Él y el Padre son uno en dos personas, pero uno junto al Espíritu Santo que cierra la Trinidad Por mucho tiempo hubo en Israel una siembra grande de la palabra de Dios a través de sus profetas Sin embargo, en todo ese tiempo no hubo una cosecha para Dios por lo cual la palabra expresa Tenía mi amado una viña en una ladera fértil La había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres Isaías capítulo 5 versículos 1 y 2 Recordamos también la parábola de los labradores malvados en el Evangelio de Mateo en el capítulo 21 y versículos del 33 al 41 Pero en consecuencia a Israel y su pecado al no poder cumplir con lo ordenado por Dios de ser una nación santa apartada y que diera fruto de justicia para él vino Jesús la vid verdadera de Dios De igual manera que la vid sostiene las ramas o sea los pámpanos así Cristo sostiene al creyente Es la unión de la naturaleza divina y la humana unidas en un mismo espíritu Efesios capítulo 2 versículo 18 Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre La palabra nos exhorta que la única forma de llevar frutos a Dios es permaneciendo en la fe en Cristo ya que Jesús es el único camino al Padre Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6 Y por eso el Señor nos motiva a tener una comunión con Dios por medio de la oración ya que la oración es fuente de poder para permanecer en el camino que Dios trazó por medio de Cristo Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 7 Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queráis y os será hecho Guardar los mandamientos que el Señor nos dio por su palabra Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 10 Si guardarais mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Estar en unidad y armonía con el cuerpo de Cristo Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 12 Este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado La vid es un árbol que realmente es un arbusto y su único cometido es dar fruto dar uva así como muchos otros árboles son buenos para otras cosas como para dar buena sombra o para usar su madera la vid solo sirve para dar fruto la madera de sus ramas es débil y no da sombra ya que es de pequeña envergadura La vid solo da un fruto la uva pero se estima que puede existir alrededor de 20.000 tipos de uvas diferentes pero todas son uvas Jesús comienza la historia diciendo yo soy la vid verdadera no dice yo soy la vid sino la vid verdadera ¿por qué? Jesús continúa diciendo y mi padre es el labrador Jesús nos está diciendo que él mismo es la verdadera vid plantada por Dios Padre no el pueblo de Israel el pueblo de Israel era una sombra de la vid verdadera Jesús es la verdadera vid el verdadero Israel de Dios Jesús está preparando a sus discípulos para su partida les enfatiza en que él es el Mesías para que tengan su fe fundamentada en él no en Israel ni en las leyes ni en ninguna otra cosa Jesús está dándonos este pasaje en el contexto de la iglesia de discipulado de comunión con él de nuestra santificación en el entorno de la iglesia yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer que Dios os bendiga nos vemos en el próximo capítulo de sabías que cosas que debes saber en luz a las naciones en el programa semanal sabías que los nombres pedidos los nombres que semanal los nombres que semanal